La verdad es que pensaba una vez que terminara mi carrera de jugador y ya durante mi carrera de jugador ejercí la carrera de ingeniería, tenía armada una empresa constructora, suponía que cuando dejara de jugar me dedicaba el 100% a la construcción, pero tuve la fortuna de conocer en mi carrera como técnico de la Universidad de Chile a Fernando Riera, que es un técnico chileno muy conocido a nivel internacional, que fue el técnico que sacó a Chile tercero en el Mundial de 62, dirigió a Benfica con Eusebio, dirigió en Europa, en Argentina, en muchos países del mundo y él fue a poco quizás despertándome una vocación en los cinco años que me dirigió como jugador, que al final me hizo tomar la decisión de hacer los cursos, vine a hacer los cursos aquí a Inglaterra, en Italia, en Francia, en Chile, para finalmente tomar la decisión de tantear cómo era esta carrera de técnico, de la cual la ejercí a medias con la carrera de ingeniería algunos años, hasta que finalmente ya el año 94 decidí que lo hacía 100%, era imposible triunfar y partí solamente dedicándome a ser técnico. En cuanto a mi señora, pues ella siempre me apoyó absolutamente en todo lo que me quería dedicar yo, me he encontrado sobre todo mis padres, que era un poco de pérdida de tiempo, dejaba una carrera importante como ingeniería para dedicarse al fútbol, pero siempre me pregunta a mí, yo creo que la gran decisión, la mejor decisión que tomé en mi vida fue querer trabajar en lo que a mí me gustaba. Me gustaba hacer fútbol que en ingeniería, era una decisión de muchos riesgos, sin lugar a duda, pero que no tuve ningún temor en enfrentarla en la medida que traté de prepararme al máximo en todas las áreas posibles. Bueno, yo hice la carrera con Arturo Salá, que hoy día es presidente de la Federación de Fútbol del Té Chile, hicimos la carrera, vinimos a todos los cursos internacionales juntos, desgraciadamente yo a Francia no pude venir porque me rompí un menisco una semana antes, pero Arturo hizo el viaje y llevó todos los conocimientos. En todos esos cursos, bueno, ya han pasado muchos años, pero muchos nombres conocidos y que tuvimos la fortuna de conversar con ellos y de prepararnos en distintas ideas futbolísticas, tanto sudamericanas como europeas. Fue un momento muy especial porque era el club donde yo había jugado 14 años de mi carrera, casi 500 partidos en el fútbol profesional, defendiendo la camiseta de la Universidad de Chile. En ese momento había en la directiva gente que tenía una cierta amistad conmigo, el club estaba muy mal económicamente, tenía muchísimos problemas. Tomé el riesgo y me equivoqué, seguramente me equivoqué porque además en ese momento me vine a hacer también el curso de Inglaterra y dejé el equipo un mes a cargo del ayudante. Al final descendimos por un, ni siquiera por un punto, por un gol menos a favor, pero son experiencias que uno se hunde, porque son muy fuertes, o le saca el provecho necesario. En la medida que uno se siente responsable y cree que puede ocupar ese fracaso en una proyección futura, yo creo que uno va creciendo como persona. Y para mí fue un desafío justamente partir con una mochila, con una carga muy fuerte, para poder demostrar que en base a una preparación fuerte se podía llegar a una carrera internacional importante. Bueno, después que terminé con la Universidad de Chile, tuve la oportunidad de dirigir a Palestino, un club de la Colonia Árabe, donde hicimos por suerte una muy buena campaña. El equipo terminó en un cuarto lugar. Estuvimos creo que 20 o 25 partidos invictos, lo que me hizo un poquito retomar la confianza en los conocimientos, en la manera de conducir los grupos. Por motivo económico, el equipo se vendió a todos los jugadores y yo decidí irme. Y me fui a un equipo que estaba una hora hacia el sur de Santiago, Higgin de Rancagua, que también hicimos dos años bastante, bastante bueno en el equipo. También por motivo económico no pudimos seguir ahí. Y me vino la gran oportunidad de la Universidad Católica, donde fueron tres años de un alto nivel competitivo, donde el equipo dio espectáculos. Donde ganamos una Copa Chile, ganamos la primera Copa Internacional del Club. Salimos segundo dos veces en la competencia. Encontramos a una Universidad de Chile muy fuerte con Marcelo Sala, con Leo Rodríguez, con Sergio Vargas, por nombrar algunos de los jugadores importantes. Luego Cristian Castañeda, muchos jugadores. Víctor Castañeda, que había estado conmigo antes. Patricio Mardone, que había estado en Palestino y en O'Higgins conmigo. Fueron refuerzos de la Universidad de Chile y, a pesar de que hicimos una gran campaña, terminamos dos años en el segundo lugar. Partí a Ecuador en una experiencia que yo sentía que me iba a servir mucho si quería trabajar en el fútbol internacional. Fue una decisión complicadísima desde todo el punto de vista. Primero desde el punto de vista familiar, que tomé la decisión de irme solo, porque mi hijo mayor estaba entrando a la Universidad de Estudiar Medicina. El otro ya tenía 15, estaba 16, estaba terminando el colegio y el más chico tenía 12. Mi señora tenía un puesto muy importante en la compañía acá de Santiago, era ingeniera, tenía un puesto de gerencial y yo no podía arriesgar toda la educación de mis hijos y el puesto de trabajo durante tantos años para que a lo mejor en dos o tres meses me iba mal y estaba de vuelta. Así que tomé esa decisión de partir solo. Una decisión que, si por un lado creo que me me ayudó muchísimo a dedicarle muchas horas al fútbol, por otro lado fue un sacrificio familiar que por suerte se ha visto compensado en muchas otras áreas. Y yo siempre digo que en la vida todo tiene costo y beneficio. El costo de alejarme de mi familia fue grande, pero no pasó a mayores. Mantengo mi familia muy unida, mis hijos son muy amigos entre ellos, son muy amigos conmigo. Mantengo un matrimonio ya de 37 años continuados. Así que la verdad que fue un costo, pero se pudo superar. Fue un momento clave, diría yo, porque pasar del fútbol ecuatoriano al fútbol argentino era un salto importante. Pero dentro de estos tres años que yo dirigí a la Universidad Católica tuve la suerte de dirigir jugadores importantes, tanto chilenos como argentinos. El argentino Néstor Grosito y Alberto Acosta fueron siempre dos jugadores que hablaron mucho de mi nombre en Buenos Aires, en San Lorenzo. Y fue justamente que me topé en un viaje de Ecuador a Chile con el presidente San Lorenzo, que me preguntó cuándo terminaba mi contrato en Ecuador. Y me dio la opción de tomar un San Lorenzo que también está en un momento económico muy complicado. Si a mí me preguntan, yo creo que ha sido el trabajo que a mí, por lo menos, me dejó más contento en toda mi carrera deportiva. Bueno, Rubén en Buenos Aires fue una persona muy importante en la ayuda de insertarme en el medio argentino. Había sido exjugador de San Lorenzo durante muchos años. Entonces me ayudó muchísimo el conocimiento del medio y de los jugadores. Yo creo que esa pasada por San Lorenzo todavía, por suerte, está al récord de punto de la historia del fútbol argentino. Fue en un momento muy complicado la institución, con muy buenos jugadores, pero llegaba un técnico absolutamente desconocido, con jugadores que hacía dos años que no cobraban, donde había un ambiente interno bastante complicado. Y bueno, apareció una famosa frase que yo dije, si por ese camino no han podido cobrar, a ver si a través de la gloria deportiva logramos justamente que cambie lo que ha sido la dinámica de este club en los últimos años. El equipo hizo una... Yo entré en el tercer partido, tuvimos 11 partidos de invictos, ganamos la liga con récord de puntos y récord de victoria, y con un grupo que la verdad que me dio un respaldo a un técnico que ellos no conocían. O me fui ganando quizás un respaldo también con el trabajo día a día y con el convencimiento de ideas futbolísticas muy distintas a lo que ellos estaban acostumbrados en Argentina. Yo estaba ahí ya tuvo un método europeo de trabajo solamente con balón, en espacios reducidos, y a poco se fue insertando, a poco les fue gustando, y el equipo llegó a un nivel futbolístico espectacular que nos permitió ganar también la primera Copa Internacional en la historia del club. Bueno, antes de... o después de San Lorenzo, tuve la posibilidad de ir a River Plate. Yo creo que River es una institución exportadora de jugadores y de técnicos. Y el hecho de haber ganado también la liga en Argentina con River y perdimos la final de la Copa Sudamericana, me dio quizás un nombre, un mayor nombre todavía internacional, con lo que habíamos hecho los otros años también en San Lorenzo. Y entre esas... tres campañas... esos tres años, perdón, en las campañas de esos dos equipos, yo ya sabía, ya había tenido algunos contactos, que había posibilidades de venirse... de venirse a Europa. Cuando terminé con... con el River Plate, bueno, habló conmigo un arquero argentino muy famoso, estudiante de La Plata, que es Poretti, que fue también el que hizo los contactos aquí con mi agente, que es un Martínez para Anarime a Europa. Y la verdad que me ofreció un contrato en México muy importante desde el punto de vista económico. Pero... pensándolo, dando vuelta al tema, estudiando, era difícil que un técnico de México partiera a Europa. Es más fácil que un técnico de River Plate llegue a Europa. Entonces, quizás en una oferta económica muy inferior, o menos de la mitad, o menos de un 40% o un 30% de lo que ofrecían en México, tomé la decisión cuando tuve la oportunidad de venir a Villarreal, de venirme a Europa. Y, bueno, creo que ha sido una decisión acertadísima porque llegué a un club extraordinario. ¡Gracias!